Ya andamos por acá, de hecho vamos a visitar algunas personas que viven aquí en este bonito pueblo de San Bartolo, Coyotepec. Pues aquí, como la estamos pasando un poco duras por lo que el asunto es con los alimentos, yo me voy al campo, les traigo chepiles, guías de calabaza, calabacitas, quintoniles, lo poco que podemos conseguir ahorita en el campo porque pues no hay dinero. Y luego el asunto es que ya está, por ejemplo, eso para la comida y luego batallamos por las tortillas, el pan para la bebida, comprar un café, no hay nada de nada, no tenemos de dónde jalar. Y pues así estamos pasando en las diarias, ahorita que estamos sufriendo todo eso por el asunto que está pasando de la pandemia que hay y pues tenemos que irnos al campo a conseguir esas cosas, esas hierbitas por lo menos. Sí, de bueno pues ahorita este, pues ahorita con las lluvias ya se está dando todo eso. Sí, es lo bueno, es lo bueno que por eso hay eso. Al parecer ya llegué, de hecho las características de la casa me dijeron que era como esta, primero iba a haber algo blanco, me dijeron que era de un carro, algo que estaba abandonado y la casa iba a ser de lámina, así con otro techo de lámina y dice que iba a haber muchas cruces. Espero no equivocadas, espero no equivocadas, ya que aquí es un lugar donde hacen por ahí unas bonitas artesanías que son de barro negro. Vamos a acercarnos más. Y claro pues hoy los invito para que me acompañen a un nuevo video. De hecho la puerta está abierta, miren, bonitos cercos, ¿no? De los de antes, digamos. Voy a gritarles. Buenas tardes. Buenas tardes, pase. Oiga, ¿te puedo pasar? Sí, pase. Vamos a mostrarle aquí unas artesanías. Sí, de hecho este, es lo que me platicaron que por aquí podía ya pasar. Oiga, ya hay mil para aquí, ¿no? Sí, pues le estamos aprovechando un poquito las lluvias. Las lluvias, sí, de hecho está lloviendo ya. Un poquito. Y esperando que esto se vea. Sí, es lo que me comentaron, dice ve a tal parte, ve allá donde se encuentra la casa, ahí vas a encontrar unas personas que se dedican a ese tipo de elaboración de aquí de lo que es el barro negro. Sí, pues aquí le vamos a mostrar lo que trabajamos. Sí. Aquí, mi hogar es pobremente humilde. Sí, con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Una araña y la está dando pulida para que brille cuando ya la metamos al horno. Que eso es el trabajo que está haciendo aquí la muchacha. De veras que esto quedó muy bonito. El material, las patitas, ¿de qué son? De barro. Ah, es verdad. Acá es barro, todo es barro. Le digo, oye, ¿esto dónde lo consiguen? Lo que es el barro. Acá en la montaña tenemos un lugar que le llamamos la mina, donde sacamos ese material, que ese material es el único en el mundo que no lo localizan en ese barro. No, nada más aquí en San Bajo, que es Oaxaca. No, pues de veras que qué interesante, qué bonito. Y lo bueno es que sí logré llegar aquí con su casa. De hecho, me dijeron, ¿sabes qué? Ve a tal parte, ahí este, pues ahí están haciendo todo eso. Y de hecho estoy checando a la, hay una niña acá. Hola. Hola. ¿Qué es lo que estás haciendo? Un pajarito con su nido. A ver, ¿me lo puedes enseñar? Sí. Un pajarito con su nido. Órale, ¿y a dónde lo vas a poner después? Sí, en su ponido y las voy a hacer como unas bolitas para que sean sus huevitos. Ah, para que quede más bonito. Ya se cayó el pajarito. No, pues está bien, también ella desde pequeña ya está aprendiendo. Sí, es que aquí en el pueblo es como tradición que los niños desde chiquitos nos ponen a trabajar y aprendemos a trabajar la artesanía. Sí. Ese es todo el trabajo que todos hacemos desde niños. Y el otro nene, ¿qué es lo que estás haciendo, nene? Un pajarito. También otro pajarito, van a tener una colección de pajaritos aquí, ¿verdad? ¿Qué edad tienes? Tengo 11, 4. ¿Cuántos años tienes? Ajá, ¿cuántos años? Cuatro. Ah, cuatro años. Miren, el pequeño también está pues elaborando esto. Sí, de hecho ahorita no hay clases y también ellos desde pequeñitos comienzan a aprender a hacer todo este tipo de bonitas artesanías. Y así no travesean, no se dedican a otras cosas que no deben de hacer, mejor se inducen desde chiquitos los inducen a uno para que puedan hacer artesanías. Muy bien. Se está enseñando. Sí, y este... Puede pasar a ver lo que tenemos aquí de trabajar también con la artesanía. Así, con permiso, eh, con permiso a este señor. Pase. Aquí le podemos mostrar. Sí, de hecho, órale. Aquí está el barro. Hay barro pesado, como estamos trabajando a lavar el proceso. Le digo, Llorita, ¿cómo están las ventas? Pues no hay ventas, no hay nada, por lo que está pasando la pandemia esta, no tenemos movimiento de nada, no se puede vender nada del barro, no hay exportación, no hay nada, nada. Y pues estamos trabajando un poquito para, por lo menos, embodegarlo, porque no tenemos ni de dónde vivir ahorita, como estamos haciendo. Le digo, este es un chango, ¿no? Es un changuito. Este con su banana y su manita. De hecho, le faltan algunos retoques y queda listo. Sí, le falta mucho, desde ahí te tengo que hacerle, para que ya después de horneado y cocida la mercancía salen negros. Estos son los trabajos que terminan, ellos están para coser, estos están en proceso todavía también. Sí. Y estamos viviendo de esta manera, haciendo esta cosa humildemente, pobres. Porque todos aquí tenemos nuestros materiales que estamos haciendo. Sí, de hecho, con permiso, estoy pasando todo por acá. Voy a pasar a checarlo. Oiga, ¿y esta es mercancía que no ha salido? La tenemos como rezagada, porque no hay venta. Ah, no hay venta. No hay venta de nada, pues no tenemos ni entradas, nada. Oiga, está en bodegado. Como nos vamos en bodegas, estamos haciendo, pero no hay venta. Híjole, de veras que veo que la mercancía no está saliendo, está aquí toda almacenada. No estamos con nada, porque inclusive estamos reducidos de casas, de todo, porque no hay espacios. Ahorita estamos haciendo milagros aquí nomás. Sí, sí, sí. Sí, es lo que estoy viendo, todo lo que hay aquí, que es bien bonito. Sí, todo está en bodegado ahorita. Ya cuando se va al mercado a la venta, pues tenemos que limpiar, porque ya está sin polvo a todo, porque no está en bodegado. ¿Esto es que son unas vírgenes? Sí, son unas vírgenes de Joquila, de Oaxaca. Sí, sí, sí. Lo estamos haciendo también el proceso también para que usted se al horno. Tenemos un vírgen de soledad, todo. Sí, es lo que estoy viendo. Y este es el material líquido todavía. Es el que ocupa para las figuras. Ya está colado el barro para que no tenga piedra, porque las piedras explotan en el horno y así no explotan las piezas. Por eso le colamos el barro para que no tenga ni una piedrita. Le digo, ¿y cuál es el último? ¿Acabado o lo ponen...? Pues de aquí se va secando solo con el tiempo, que los días, y de ahí pasamos al horno. Ah, ¿de aquel lado? ¿A qué lado tenemos el horno donde quemamos las piezas para que salgan negras y cocidas? Aquí es este, este está terminando ahorita ese changuito. Sí. Y ahí están haciendo los fajaditos. Todos está, este, está bonito, ¿no? Todo. Está bonito eso, este... Está bonito eso, y este... Y de aquí de esto, pues yo quiero hacerle una entrega de... Un recuerdo, un recuerdo. ¿De veras? De veras, es de corazón esto para que... Tenga un recuerdo. Aquí tengo otro recuerdo. Para que sea entrega para usted. Es un gusto de nosotros que nos haya venido a visitar. Para que vean cómo estamos viviendo una situación que estamos durísimos. Sí, así es. Que es nuestra voluntad regalar de corazón algo. Gracias. Nosotros no estamos dando nada a cambio ni nada, sino que sí, sinceramente, es un regalo de corazón. De corazón, sí, gracias, gracias. Eso lo entregamos a usted, padre. Oigan, pero es que esto es muy bonito. Bueno, pues lo voy a aceptar. Miren nada más lo que me acaban de regalar. Y de hecho, si alguien más dice, también yo lo quiero, pues podemos hacer alguna temática allí para... Para los que siguen el canal y digan, ¿sabes qué? Aquí está. Oye, Guarache, yo quiero lo que... Lo que te dieron. ¿Se puede, verdad? Sí, claro. Si alguien dice, ¿sabes qué? Me lo quiero ganar. Bueno, pues hacemos por allá alguna temática. Miren nada más. Sí, porque aquí Guarache nos está apoyando, por lo menos en... Pues con la visita, ¿no? La visita que nos está haciendo, pues ya es para nosotros bastante. Estos son para collares. Ah, para collares. Exactamente. Esas son figuras para hacer collares. Falta, este... Los metí aquí para que no se sequen. Porque todavía falta, este, alisarlos y arreglarles. Para que tomen forma de pajaritos. Así como lo que tienen los niños. Exactamente. Y ya, este, de aquí ya se van a... Ya que esté listo todo. Entonces ya se meten al horno para hacer los collares. Los collares. Oiga, pues, de veras que felicidades. Yo los felicito. Llegué a su pueblo bonito. Muchas gracias. Desde ahí, desde la entrada, comencé a preguntar. Y no, dice, ve a tal parte. Ahí te recomiendo si están trabajando. Nada más que el único detalle que hay, que ahorita no hay venta. No hay venta para nada. Nada, nada. Nada, no hay venta. No tenemos venta porque todos tenemos ahí. Sí. Aquí es San Bartolo, Coyotepec. Así es San Bartolo, Coyotepec. Barro negro. Sí. Sí, de hecho, pues, muy bonito todo esto. Y hasta allá es el horno. El horno. Vamos a pasar una vez. De hecho, miren, siguen trabajando aquí los pequeños. Miren. Ya va quedando aquí la... Ya va quedando para que cuando salga del horno, así salga brillosa. Y parte de las patas van a salir negro mate y el cuerpo va a salir brilloso. Muy bien. Porque esa es pulirla. Aquí es donde se meten las figuras, así digamos, en barro crudo. En barro crudo con leña lo quema uno aquí. Este es el horno. Aquí se comula las piezas y llena. Después se tapa arriba. Y cuando está hasta cocida la mercancía, lo sella uno herméticamente con barro. Sí, sí, sí. Todo, todo para que ya quede la hornea. Y por aquí batizamos. Le metemos la lumbre por este lado. Ah, de aquel lado. Aquí se le mete la lumbre y se está cociendo acá. Ahí se meten los palos de la leña. Allá abajo. Y luego acá ya sale, le está quemando la mercancía. Ah, y sale después. Y sale después. Al otro día lo llevamos un día y al otro día le quitamos el barro, lo de arriba. Y le sacamos pieza por pieza y ya sale automáticamente negro todo. Oiga, ¿y usted cómo se llama? Porque yo entré, estamos platicando. Yo me llamo Atenógenes Abel Pedro. Sí, sí. Pedro es mi apellido. Y este, y pues aquí soy nativo de San Bartolo, Cuyotepec. Pues me daría gusto que viniera gente a visitarnos también para poder tener un mayor, pues venta de las. Más ventas, ¿no? Más ventas que tenemos porque automáticamente pues está muerto todo, no hay nada, no hay negocios. Nosotros vendemos a quien nos compra nada más y así por poquitos porque pues no tenemos tiendas ni cosas, negocios grandes nosotros. Y de esta forma que tenemos que ahorita, por ejemplo, tengo que hacer la galera del horno para que no se moje. Sí. Pues se moja, se me echa pereza. Si está mojado este horno, no se puede quemar la losa porque se rompe. Aquí lo que hace falta es un techo, ¿no? Un techo. Un techo para que no perjudique la. Sí, sale un techito así, por lo menos de lámina, pues. El trabajo que estás llevando a cabo aquí el horno, pues. Sí, claro, y el trabajo que costó hacerlo también porque lleva el trabajo a hacer todo esto y tener nuestro horno porque si no se va a destruir con el agua que viene del temporal. Muy bien, sí, pues sí. Eso es lo que necesitamos hacer. Bueno, eso y qué bien que vino Guarache a visitarnos. Sí, de hecho, pues ya se dieron cuenta porque aquí mi playera, así dicen, ¿no? Sí. Cargo siempre esta playera estampada. Sí. Donde dice el Guarache. Sí, creo que por eso se dieron cuenta que soy el Guarache. El Guarache. Bueno, pues miren, de hecho, gracias por permitir pasar aquí. De hecho, yo también traigo una ayuda. Es de gente que se fue ahí a los Estados Unidos. Sí. Ellos siempre me mandan buscar gente así que ande trabajando, pero que también, digamos que en realidad necesite la ayuda. Claro. Ellos son de parte de, el amigo se llama Eric, él se llama Eric, amigo Eric. Pues mira, ya vamos a entregar lo que nos mandaste. De hecho, ya la colocamos por acá, mire, podemos pasar. Sí. Este, esto es lo que les vamos a dejar hoy. Y claro, esperando que próximamente ustedes ya tengan una mejor venta, una mejor venta. En Dios, esperamos en Dios todo. Sí. Y es lo que les vamos a dejar ahorita. Sí, gracias. Yo le quiero llamar mejor, tío Pedro, porque la otra palabra está muy, este, rápida. Pedro. Está muy rápida la otra. A ti. A ti. A ver, Pedro. Órale. Pedro, Pedro. Sí. Sí, pues de hecho, este, mire, pues ya no lo quiero interrumpir más en su trabajo. Voy a tomar lo que me regaló, porque. Ah, claro. Gracias. Sí. Y pues espero que nos volvamos a ver otra vez. Primeramente, Dios. Sí. Y felicidades que. Gracias. Por ahí no dejen morir esta bonita tradición. Es una tradición que yo sé que no es de ahorita, que es de hace muchos años atrás, ¿no? Sí, muchos años. Sí, abuelos, bisabuelos. Cientos de años. Y se va heredando. Sí. Se va heredando. Se va heredando. De generación en generación. Vamos con esto. Sí, muy bien. Y este, la señora, ¿qué se llama? Abid Palmira. Abid. Abid. Sí, Abid. Bueno, pues yo ya me voy. Gracias. Gracias. Y pues por aquí, este, me despido. De hecho, ya termino aquí este video. Saludos a todos ustedes. Saludos. Y pues ya, este, ya vine a visitar, este, ya vine a visitar aquí a, digamos, unos artesanos con el barro negro, de aquí del pueblo de San Bartolo, Coyotepec. Sí, por ahí, gracias a todos. Y, claro, estamos continuando con más videos. Saludos. 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 Saludos.